Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿Qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí, ¿Qué voy a hacer? Pues mi Señor me quita de la administración. Para acabar no tengo fuerza, bendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer. Cuando me echen de la administración, encuentre a sí también y reciba quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno de los deudores de su amo y dijo al primero, ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió, Cien barriles de aceite. Él le dijo, Toma tu recibo, A prisa, Siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿Y tú cuánto debes? Él contestó, Cien fanegas de trigo. Le dice, Toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto, Porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo les digo, Gánense amigos con el dinero de iniquidad para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es fiel en lo injusto, en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si fueron fieles en la riqueza injusta, ¿quién les confiará a la verdadera? Si no fueron fieles en lo ajeno, ¿lo de ustedes quién se lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien abandonará a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. La palabra de Dios que hemos proclamado en la Eucaristía, aunque podemos también leer y meditar en nuestra casa, lo que intenta es ir orientando nuestra vida. Es decir, tratar de ayudarnos a vivir de otra manera y a ser más felices. Tenemos que reconocer que a veces nos cuesta entender el Evangelio de Jesús. Pero si nos paramos a pensar, tenemos que reconocer que nos cuesta entender el Evangelio, porque entender el Evangelio supone vivirlo. Y lo que nos cuesta realmente es vivir el Evangelio, o vivir nuestra vida conforme el Evangelio. El pasaje del Evangelio que hemos escuchado es uno de esos pasajes que nos cuesta entender. Jesús nos dice, no pueden servir a Dios y al dinero. Estas palabras de Jesús obligan a un replantamiento total de nuestra vida, como es nuestra relación con el dinero, con las cosas, con el poder. Quien escucha sinceramente el Evangelio, intuye que nos invita a cambiar nuestra manera de ver la vida. No dice Jesús que el dinero sea malo. No dice que no tengamos dinero. Lo que sí nos dice es que no seamos esclavos del dinero. El dinero será bueno cuando lo usemos con libertad, sin esclavizarnos a él. Cuando nos ayuda a ser más humanos, a ser más capaces de compartir. El que tengamos dinero sería el ideal para todos. Solemos decir que el dinero es lo que nos abre puertas en la vida. Solemos decir que ante una enfermedad, si no tenemos dinero, no somos atendidos. Pero que sería el ideal. Que sean atendidos los que tienen dinero y no atendidos los que no lo tienen. O que todos seamos atendidos. Y que la salud no sea cuestión de ricos o pobres, de tener dinero o no tenerlo. Sino que sea una atención digna de toda persona. O lo mismo nos puede pasar en cualquier cosa. Es decir, que vayamos a donde vayamos, seamos bien atendidos por ser personas. No por tener o no tener dinero. Ese es el ideal que nosotros tenemos que atender, ¿no? Pero a veces nosotros somos los primeros que caemos. Atendemos mejor a los que son ricos que a los que son pobres, ¿no? Y esto es porque es imposible ser fiel a un Dios que es padre de todos los hombres y vivir al mismo tiempo buscando solo el propio interés, siendo egoísta, esclavo del dinero. Solo hay una manera de vivir como hijo de Dios y es vivir realmente como hermano de los demás. Yo no puedo vivir como hijo de Dios si no me siento hermano de los demás. Por eso el que vive solo al servicio de sus bienes, dineros e intereses, no puede preocuparse de sus hermanos y no puede, por tanto, ser fiel hijo de Dios. Hay algo que los cristianos olvidamos con facilidad y es que ser cristiano exige cambiar radicalmente nuestros criterios de actuación y encauzar poco a poco nuestra vida por caminos completamente diferentes a lo que la sociedad de hoy nos va planteando. La sociedad de hoy ante el dinero lo que nos dice es que lo importante es tener más dinero. Y casi prácticamente la mayoría de las personas ambicionamos a tener más dinero, ¿no? En concreto, el que toma en serio a Jesús sabe que no puede organizar su vida desde el proyecto egoísta de poseer más y más, sino que debe aprender a compartir, a solidarizarse con los más necesitados y sobre todo a luchar porque el mundo sea más justo, ¿no? Es aterrador cuando pensamos que cuando en muchísimos sitios se derrolla, se derrolla de todo, pues en otros muchos sitios la gente se muere de hambre. Nos parece impensable que alguien muera de hambre cuando hay suficiente riqueza en nuestro mundo para que todos podamos vivir felices, para que todos podamos tener lo necesario. Por eso, en concreto, el que se toma en serio a Jesús tiene que vivir de otra manera. No puede vivir solo pensando en sus propias necesidades, sino también tener en cuenta a los demás. Conviene que nos paremos a pensar un poco si cuando gastamos, por ejemplo, en caprichos, pensamos que hay gente que no tiene y que ese dinero que nosotros derrochamos, otros lo necesitan para vivir y, por tanto, necesitamos compartirlo. Jesús nos recomienda una y mil veces que nuestro corazón no esté apegado, sino que tengamos la libertad para podernos llevar por los criterios de la fraternidad. Pero no solo se trata de no tener dinero, anhelamos el tener poder, el tener prestigio, el sobresalir sobre los demás, el destacar. Y también es una esclavitud que nos podemos también crear, no solo con el dinero, sino con todas estas realidades. Hoy cada día hay cosas nuevas que van apareciendo y van creando nuevas necesidades en nosotros para tenerlas. Es curioso, pero la propaganda que nos van haciendo está hecha de tal manera que nos vaya entrando por nuestros ojos, por nuestros oídos, y pasen a gobernar un poco nuestra vida, es decir, a impulsarnos. Cuando tenemos un televisor, queremos tener otro más grande. Cuando tenemos un móvil, queremos tener otro mejor. Y cuando tenemos otro mejor, queremos tener el de la última moda. Y para despertar en nosotros esa inquietud, pues tenemos esa propaganda que nos va cogiendo cada día. Y nos hacen descuentos, y nos hacen ofertas, y nos hacen... Es terrible cómo nos puede llegar al móvil una oferta de un préstamo por 10.000 euros. Como nos cogen un momento débil, un momento que lo estamos pasando mal, y aceptamos ese crédito. Pero, ¿cuánto tenemos que pagar después por ese crédito? Hay derecho a que nos atenten así, de una manera tan directa. Sin duda que todo esto ha traído consigo una mejora de las condiciones de vida, por supuesto que sí. Podemos vivir hoy mucho mejor que como se vivía antiguamente. Pero lo importante es que vivamos y disfrutemos de lo que tenemos. Porque a veces también, esclavizados por lo que queremos tener, no disfrutamos de lo que tenemos. Cuando tenemos algo, queremos aspirar a tener otra cosa, y no disfrutamos de lo que tenemos. Ojalá que nosotros tengamos la capacidad de disfrutar de todo lo que tenemos y de lo que hacemos. Tengamos más o tengamos menos, seamos capaces de disfrutar. Pero eso vivimos siempre con el deseo de lo que no tenemos, y no disfrutamos de lo que tenemos. Porque debemos pensar cada uno, yo disfruto de lo que tengo. Disfruto de mi casa, disfruto de la nevera, disfruto del televisor, disfruto de lo que tengo. Sea lo que sea. Y disfruto del cariño de mis hijos, disfruto de mí. Es decir, que seamos capaces de disfrutar de lo que tenemos, y no estemos siempre amargados por lo que debemos tener. Incluso en las relaciones con las demás personas, buscamos siempre también una rentabilidad. A ver, vamos pensando a qué nos puede satisfacer. Y no el bien que podemos hacer a la otra persona, el bien que podemos hacer a la sociedad, y el bien que podemos hacer a nuestro mundo. Por eso estamos pensando siempre en el bien que el otro me puede hacer, y no en el bien que yo puedo hacer. Tenemos que pararnos a pensar también, a ver, qué puedo yo hacer de bien para los demás. El profeta Monja, en la primera lectura, nos lo deja claro. Nos presenta las estrategias que podemos hacer para aprovecharnos de los demás. Termina la lectura diciendo, jura al Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás vuestras buenas acciones. No olvidará lo bueno que hace. Recordemos que el Evangelio de San Mateo nos dice que al final de nuestra vida, lo que va a contar es las cosas buenas que hagamos por los demás, y lo concreto que hagamos por los demás. Si actuamos así, Dios tiene sitio en nuestro corazón. Si su religión es el consumo, es el tener, es el querer más, vamos desplazando a Dios de nuestra vida, y vamos desplazando a los demás. En esta cultura del consumo, resuenan con nuevas fuerzas las palabras de Jesús. No podemos servir a Dios y al dinero. No se puede vivir consumiendo egoístamente toda clase de bienes y pretender al mismo tiempo ser fieles hijos de Dios que nos pide un amor y una fraternidad. Y para vivir en cristiano no solo tenemos que vivir libre del dinero, sino, como decía, también del prestigio y del poder, que a veces son tentaciones mucho más fuertes. Todo lo que le vaya quitando sitio a Dios en nuestro corazón y vaya disminuyendo la solidaridad y la fraternidad con los demás, necesitamos cuidarlo. Nos lo expresa bien también el evangelista cuando nos dice, ningún siervo puede servir a dos amos, porque bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. San Pablo en la segunda lectura nos hace una invitación. Te ruego lo primero de todo, que hagas oraciones, plegarias, súplicas, lesiones de gracia por los que están en este mundo, para que podamos llevar una vida tranquila, apacible, con piedad y decoro. Eso es lo bueno y lo grato a los ojos de nuestro Salvador. Por tanto, revisemos nuestra vida. Tener dinero, poder, prestigio, está tratando de acaparar nuestra vida y quitando lugar a Dios y a los hermanos de nuestro corazón. Tratamos de ser cada vez más libres, más solidarios y conseguir un mundo mejor a nuestro lado. Pensemos cada uno. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo.